1. En la mente del asesino. El aclamado actor Anthony Hopkins regresa a la pantalla grande, esta vez como un analista civil y médico retirado de nombre John Clancy, quien ayuda al agente especial del FBI Joe a resolver una serie de homicidios al ver una serie de imágenes totalmente perturbadoras y violentas de la joven compañera de Joe, la agente Katherine, seguido de lo que él cree es un mensaje personal del asesino. La intuición de Clancy lo pone pronto tras la pista de este, aunque mientras avanza la historia las habilidades del analista se ponen a prueba debido a los extraordinarios poderes del asesino. Este filme muestra algunos tropiezos en el planteamiento, aunque los giros que mantiene la cinta sirven para generar en el espectador tensión e interés. Seguramente los que disfrutan del cine de acción y suspenso disfrutarán de esta película. 2. Cómo ser soltera. Es fin de semana y para que todas las chicas se diviertan a lo grande, qué mejor hacerlo con una cinta más que divertida y ligera. Este filme protagonizado por Dakota Johnson y la súper entretenida Rebel Wilson nos dice que la ciudad de Nueva York está llena de corazones solitarios que buscan incansablemente su media naranja. Pero al no encontrar a nadie, los que están solteros tienen la necesidad de aprender cómo ser solteros en un mundo lleno de definiciones de amor en constante cambio. Por lo que pasar las noches entre pura diversión en una ciudad que nunca duerme nunca había sido tan divertido. Como ya lo mencionaba, para los que buscan distraerse sin muchas pretensiones podrán disfrutar de esta comedia romántica que explora distintos puntos de la soltería moderna a través de actuaciones naturales que conllevan diversos aciertos dentro del género. 3. Zutopia. Por último y para todos los pequeños en casa y por qué no hasta para nosotros, llega esta película que nos muestra la vida de la moderna metrópoli mamífera de Zutrópolis. Es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Sahara Square y la gélida Tundra Town. Los animales de cada entorno conviven en un lugar donde no importa lo que seas, siempre eres bienvenido. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales bastante rudos no es nada fácil. Aunque está decidida a demostrar su valentía y se mete de lleno en un caso. A pesar de que eso significa trabajar con Nick White, un zorro parlanchín y estafador, para resolver el misterio. ¿Qué esperas para entretenerte con estos filmes? Disfruta el fin de semana y no olvides comentarnos en nuestras redes sociales tu estreno favorito. Tardes de café te desea excelente viernes. Para Tardes de café, Berenice Maldonado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!